Música 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 Pásame, pásame Que onda pa Que onda que te trae por acá o que? Eh, pues estamos buscando jale, pues ahí vi abajo va que decía Poco gente como tu y pues aquí estoy verdad Jajajaja Mira, este Va a venir un chavo el día de mañana Pero pues, seguro he venido hoy pero faltó Dame el jale a mi jefe, la neta Y la llevaron reña de volada Mira, he hecho barcos El Titanic si lo vio Yo me lo flete, Titanic todo por dentro Bueno sabes algo de Carpintería mínimo Ah jefe, ya me he aventado todas las películas de Pepe el Toro Todas, amorcito, corazón Ya, 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 ya Todavía no vane, compa Mira, vamos a ver Mira, ahorita tengo bastante chamba Voy a hacer unas repisas, un mueble Y tengo una mesa, la de la mesa de la señora Que es la mesa rampada? A lo mejor quiere cantarla de mesa que no vas a aplaudir No, 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 no Le llevo, le llevo, le llevo la niña Bueno Manejamos diferentes tipos de maderas, las tablas Todo está aquí No, porque yo todas las conozco, loco Yo todas las conozco, todas las maderas de igreña De volada, yo, esto es café Esto es beige, esto es blanco, loco Ya vamos a empezar con algo sencillo Eh, si pasas la prueba te quedas Dame, ya está Lucas, ya está Lucas Agarrate, vamos a lijar todas esas maderas Ya para avanzarle Las dejamos bien lijadas, compadre Para hacer la mesa, va? Si, more, no tiene cara, donde pone esto Acá, no Ay, compadre, ahí déjalo, ahí déjalo Ay, ¿a poco no tiene cara? Es que nos jaló, no hay jalado, pues Con una llavecita, va? No, lo tengo, ahí déjalo, ahí déjalo Ah, pida, tapa Entonces, ¿qué hay que hacer o qué? Alijar todas esas maderas, por favor Para empezar Ah, pida Tente hacer la sangre, aquí arriba Ah, mira Pan comido Eh, pan comido Vamos Eh, chido, Mike Eh, Gre Ahí le va, Gre Watches y la ¿Qué le dijo una tabla a la tabla? ¿Qué le dijo? 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 Ocupo unas tablas, por favor De pino Madre de pino Madre de pino No, pues, ¿cuál es, don? ¿O qué? No, no, ¿qué sabías de tablas? Ah, pido mamá Es de las del uno Las del dos Y las del tres Y las tres por dos, seis Ay, a ver Ocho por ocho, pinocho Llamen las maderas por acá, por favor Ya estamos, ahí voy, en Greña 1 minuto y 37 segundos más tarde Pásame, por favor, el cepillo no sacarías ¿Qué? El cepillo El limón Aquí está, que mire ¿Qué creen? El cepillo no, ese es el cepillo para peinar Eh, ¿qué onda, María? ¿Qué vamos a comer o qué? No, hombre, ahorita, ahorita, ahorita Mira, a mí, saca, saca por favor este clavo ¿Eh? Saca ese clavo ¿Saca el clavo, no? ¿Saca el clavo? ¿Saca el clavo? Eh, que ya, nada Pues la neta, pues yo lo quería para acá, era Para el domingo, va A ponerla, a ponerla Pero nada, puta, ahí, en Nito Torre Me acusamos camarada, puta Ya saco el clavo en Greña, va Este clavo, este clavo Ah, yo pensé que el clavo, va Dije nada, vamos a ponerla Me va a ponerla aislada, va Ya, todo el día con esa madera Mira todo lo que te pasa, por favor Ya, nada, entre quince días sale todo Entre quince días sale todo No, nada, nada Se mata y un minuto se da todo Eh, ¿qué onda, ma? ¿Déjame al baño, no? Dale, dale, dale Porque ya me queda en la seca Evantan un buche son ¿Eh? Una deuda con la sociedad más tarde Eh ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ya regresamos, loco! ¡Ey! ¡Ya regresamos, loco! ¡No sé por qué es así! ¡Claro, algo señal, loco! ¡Ey! 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 ¡Y regresamos otra vez, loco! ¡Ya regresamos, loco! ¡Ey! ¡Estoy cerrando, loco! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no quiero hacer nada de ti, por favor! ¡Ya! ¡Retirte! ¡Ey! ¡Déjame acabar, loco, de perdido! ¡No, no! ¡Ya! ¡Retirte! ¡Déjame hacerla por ti! ¡Déjame acabar, loco! ¡No! ¡Ajá! ¡Mi rollo! ¡No! ¡Pues ni modo! ¡La antigüita! ¡Ya regresé! ¡H emphasas Senyera Autoparte! ¡Ah! ¡Ah!